algunos medios en las redes sociales utilizan lo que se conoce como clickbait que es una estrategia para poner títulos asombrosos y no siempre verdaderos con la intención de que el usuario le llame la atención y entre para completar la información que falta en el tweet acá vemos que el sitio todo noticias nos dice que la nasa alertó que se aproxima un asteroide que podría destruir la tierra obviamente un título de estas características nos llama la atención podríamos extinguirnos como especie entonces vamos a entrar a ver cuándo va a ocurrir esto acá en el título y en la bajada no aparece esa información nos obliga a ir más abajo para entre otras cosas ver las publicidades que nos viene para ofrecer la página y acá llega el problema dice la nasa dice tn que el asteroide de 2 a 4 kilómetros pasaron cerca de la tierra el 29 de abril la nasa aclaró que no habría riesgo de impacto pero que en caso de que la roca espacial choque con el planeta lo destruiría esta es la trampa no va a pasar cerca de la tierra va a pasar a una distancia mayor que la distancia que hay entre la tierra y la luna entonces es improbable que lo choque pero si tn hubiera puesto esto en el tweet probablemente nadie hubiera hecho clic para entrar a ver la nota el problema que ocurre en estos casos es que cuando muchos usuarios comparten esta noticia sin revisar sin chequear termina generándose una confusión y muchas personas pueden terminar creyendo que va a haber un asteroide que va a destruir la tierra porque no entran a ver esta aclaración de la trampa que hace el medio y ¡Gracias!